Buen día a todos, mi nombre es Marina, como ya me presentó Fifi, gracias. Soy diseñadora UX y bueno, como salió la presentación, estoy trabajando en el equipo de Cognizance of Vision hace más o menos un año. Hoy les vengo a hablar de inteligencia artificial y sesgos de género. Bueno, ¿qué nos imaginamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Puede ser que se nos venga a la cabeza imágenes del mundo de la ciencia ficción, muy ligado a las películas. Pero la realidad es que este tipo de interacciones están mucho más cerca de lo que pensamos en nuestro día a día. Esta es una de las razones por las cuales elegí abordar este tema y otra de las razones es porque raramente la inteligencia artificial es examinada bajo el lente de materia de género. Por último, vivimos en un mundo diseñado de manera binaria. Ya sabemos que la forma hegemónica es la heteronormativa. Y creo que para empezar a hablar en términos de diversidad real, también tenemos que empezar a hablar del rol y la responsabilidad ética que le conferimos a este tipo de tecnologías. Son tres las interacciones más comunes que encontramos en el día a día. Estos son chatbots, agentes virtuales, asistentes comandados por voz. Y todos estos aparatos y asistentes tienen algo en común, tienen nombres, tienen historias para contarnos. La primera pregunta que me surgió cuando estaba investigando el tema es ¿por qué tantos de estos chatbots, asistentes virtuales, tienden a cobrar características humanas? ¿Por qué tienen nombres? ¿Por qué tienen voces? Y una posible respuesta que encontré es que cuando algo parece estar vivo, es mucho más fácil crear una interacción y una reacción empática con ese objeto o con ese asistente. Nuestros cerebros están preparados para entablar relaciones con objetos cuando éstas presentan algún tipo de conciencia sobre su propia existencia. La segunda pregunta que me hice es ¿por qué la mayoría son mujeres? Pensemos en los casos de Alexa, de Siri, de Cortana, o el Home tiene una voz de mujer. Son todas voces femeninas por default. Indagando un poco, encontré algunos de los racionales que utilizan las empresas que crean estas tecnologías para justificar el uso de la voz femenina. El primero es que nuestros cerebros prefieren voces femeninas. Parece que las voces femeninas son más simpáticas, más agradables por el pitch del tono que emplean. Y esto hace que los dispositivos tengan más posibilidades de ser usados para lo que es asistencia y compras virtuales, por ejemplo. En términos comerciales, es mucho más conveniente tener una voz femenina que una masculina que puede llegar a sonar autoritaria por los tonos graves. El segundo racional es que las mujeres somos más confiables y que nuestras voces son más reconfortantes. Esto también ayuda a crear una relación de confianza con el usuario si el dispositivo digital está feminizado. Además, queremos que estos dispositivos nos den soporte y al mismo tiempo ser como sus jefes. Y por eso es mucho más fácil hablarle a una mujer que a un hombre, en teoría. El tercer racional es que las mujeres son más obedientes y pacientes que los hombres. Esto lo escuchamos todos los días. Y está muy vinculado a los roles de género, ¿no? A que cada rol tiene como sus tareas específicas y sus áreas donde se desempeña mejor, en teoría. Si ponemos una voz de un hombre, puede ser que no coincida con esa noción de rol de género y de asistente virtual. La voz de la mujer es caracterizada como servicial, como cordial. Y estos son los rasgos que los usuarios esperan cuando se encuentran en interacción con un asistente virtual. ¿De dónde vienen todas estas ideas? Estas ideas, por lo general, vienen reforzadas de representaciones de hombres y mujeres en la cultura popular, por ejemplo, en series, por ejemplo, en películas. Muchas de las empresas que crean inteligencia artificial contratan equipos creativos especializados en crear historias para estos asistentes. Son personas que vienen del mundo de las películas, de los videojuegos, de los programas de televisión. Y lo que hacen es desarrollar historias tan complejas que terminan pareciendo reales. ¿Y cómo son representados los hombres, en la ciencia ficción, en las series? Ellos son los creadores de la tecnología. Ellos son los dueños de la tecnología. Y los personajes femeninos son típicamente caracterizados como serviciales y son los que asisten a este personaje masculino central. En la película Hair, por ejemplo, el sistema operativo está personificado por un tono compasivo y servicial. Y esto también es un muy buen ejemplo, en la película Hair, de los límites que se traspasan entre lo real y lo virtual. De hecho, muchas de las respuestas de Siri tienen este tono complaciente, ¿no? Yo le digo que está linda o que es linda y me va a decir que me hicieron para portarme bien o que quiere que le diga más. Es interesante también pensar en la etimología de los nombres que se eligen para estos personajes y la génesis y el aspecto físico de las asistentes virtuales que están teñidos de estereotipos vinculados con la mujer. Siri quiere decir mujer hermosa que te lleva a la victoria y Cortana, en su origen del videojuego Halo, pueden ver que se proyecta casi desnuda. Otro ejemplo de estereotipos sexistas en asistentes virtuales es el que tiene Samsung, Bixby, y rotula la voz femenina con etiquetas como animada, clara, alegre, mientras que la voz masculina es precisa, confiable y clara. Me interesa detenerme un poco en cómo la inteligencia artificial funciona, ¿no? Primero, lo que hacemos es alimentar esa inteligencia artificial con ciertos sets de información que pueden ser imágenes, videos, sonidos. En una segunda instancia, lo que hace la inteligencia artificial es reconocer todos esos patrones e imágenes y darle un sentido, poder hacer asociaciones. Y en una tercera instancia, lo que hace la inteligencia artificial es devolvernos resultados y predicciones. Como podemos ver, así a grandes rasgos, los algoritmos no están sesgados moralmente en sí. No tienen sentido de autonomía moral. Y hacen lo que los creadores le piden que le hagan. Los datos son solamente datos. Entonces, si los algoritmos son solo algoritmos y los datos son solo datos, ¿por qué, por ejemplo, Google, cuando yo tipeo housekeeper, ama de casa, en su buscador solamente me muestra imágenes de mujeres llevando a cabo tareas de cuidado y domésticas? O aparentemente, el puesto de CEO puede ser solamente ocupado por un hombre, ¿no? Casi todas las imágenes en su mayoría son de hombres. Cuando tipeo las feministas son, esta prueba la hice hace un par de días, obtenemos que las predicciones son despectivas mas y agresivas. Pero la inteligencia artificial no solamente es usada para estas tareas sencillas como un buscador o un navegador, sino que también la usamos para tomar decisiones más complejas. Por ejemplo, decisiones que afectan nuestra independencia económica. Y por alguna razón, el simulador de crédito de Apple Card determina que a una mujer le corresponde acceder a un crédito 20 veces menor que el de un hombre que tiene las mismas posibilidades. Salió también este caso de una investigadora. Hay unas charlas muy interesantes en TED de ella, después les muestro el nombre. Encontró que la proporción de imágenes de entrada con que se le alimentaba la inteligencia artificial era un 80% de personas blancas y el 75% eran rostros masculinos. Esto hacía que obviamente para detectar rostros masculinos fuera un 99% eficiente. El problema era a la hora de reconocer, por ejemplo, mujeres negras, que solamente era entre un 65% mucho más bajo de lo que detectaban rostros de hombres blancos. entonces esto no solamente habla de que tenemos un problema concentrarnos en el género sino también con la raza, ¿no? Y esto es grave considerando que estos sistemas podrían salvar vidas en el ejemplo de, por ejemplo, una detección temprana de cáncer de piel. Entonces, si estos sets de información que nombré antes vienen precargados de sesgos, el resultado muy probablemente sea sesgado también y las posibilidades de ser propagados son mucho más altas porque tienen un alcance enorme. Por eso es que hablamos de sesgos reflejados. Estos sesgos reflejados son los que traemos de la realidad y los llevamos a la virtualidad y para comprender un poco las razones de estos sesgos debemos comprender la raíz y a los creadores que vale nombrar son humanos. Todo esto no es casual si vamos a los números. El predominio de asistentes de voz femeninas que son alimentados por inteligencia artificial puede verse en gran parte porque son diseñadores porque son diseñados por hombres en su gran mayoría. Muy seguramente los intereses las necesidades sus experiencias de vida estén reflejados en cada una de estas interacciones que ellos crean y en estos algoritmos. El sesgo ya sea consciente o no refleja estos problemas de inclusión y de representación que tenemos en la tecnología. Acá como pueden ver hay unos ejemplos de la cantidad de mujeres contrastadas con hombres que se emplean por ejemplo para puestos de liderazgo en Google para puestos de tecnología y también para la toma de decisiones algorítmicas en Machine Learning hay solamente un 12% de mujeres. todos los humanos venimos sesgados somos imparciales todos tenemos un sesgo inconsciente pero ¿cómo podemos hacer para ir hacia una tecnología hacia una inteligencia artificial mucho más inclusiva? Acá tengo unos tips que me parece que pueden empezar a ayudar a empezar a hablar en términos de diversidad tener equipos con diversidad equivale a tener productos mucho más ricos y plurales entonces es necesario empezar a transformar la cultura que tenemos en los puestos de trabajo en tecnología para empezar a hablar de condiciones de igualdad de género y también es importante empezar a establecer las líneas claras de la responsabilidad que tienen las empresas dentro de tecnología para garantizar estos puestos de trabajo y productos que estén libres de sesgos de género otro de los tips es la transparencia algorítmica esto quiere decir que las máquinas deberían ser controladas e inculcadas con un código de moral estos algoritmos pueden ser auditados hay un montón de empresas que se están dedicando a hacer este tipo de auditorías para garantizar que no hayan sesgos es importante también tener especialistas en género para que puedan examinar la inteligencia artificial y que ésta se comporte de la manera esperada y por último creo que hay muchos caminos que podemos empezar a recorrer y que la diversidad de las voces es uno de ellos hay empresas que se están dedicando a esto hay una que se llama Q es una voz que tiene una frecuencia de 145 hertz que eso es detectado en el cerebro humano como una voz neutral y acá lo que podemos encontrar es una representación en las personas que no se consideran ni mujeres ni hombres y es una buena manera de que se puedan empezar a identificar con esas voces también hay asistentes de voz que no pretenden ser humanos como CAI y les dice a los usuarios que lo dejen de acosar o que simplemente deja de contestar mensajes cuando son agresivos o sexuales entonces me parece que si empezamos a tener algoritmos diversos esto va a resultar en una sociedad mucho más justa y mucho más inclusiva gracias no sé si hay alguna pregunta al respecto gracias Marina vamos a continuar con las preguntas por chat tenemos una agenda muy apretadita hoy ha sido súper interesante tu charla realmente como persona que disidente de género que trabaja en el sistema es muy necesario aprender de esto así que bueno gracias espero que la hayas pasado muy bien gracias gracias por la oportunidad y que siga que siga todo bien y espero que se abran estos debates mucho más seguido ojalá que sí hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias 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 gracias